Y bueno, una evaluación del partido, por favor. Muchas gracias. Si me lo permitís, en primer lugar, me gustaría dedicarle esta victoria a Edelmiro, que es una persona que igual que nosotros no va a parar de luchar y seguro que va a conseguir lo que merece. En cuanto al partido, creo que ha sido un partido de más ida y vuelta de lo que todos esperábamos, un partido de mucho nivel, con una primera parte en la que creo que hemos dominado bien, hemos dominado bien y hemos atajado bien las contraataques, los contraataques de Leche, que creo que era lo que más temíamos. Hemos tenido esas tres, cuatro ocasiones para adelantarnos, pero no ha podido ser. Y luego en la segunda parte, salvo los 15 minutos del principio, que creo que ellos nos han superado. Es verdad que no se han generado muchas ocasiones en esos 15 minutos, pero salvo esos 15 minutos, creo que los últimos 30 han sido totalmente nuestros. Creo que la gente se ha visto el hambre que tiene por ganar. Agradecer también a la afición todo el empuje que nos ha dado y pedir disculpas, porque la semana pasada se nos pasó a quedarnos a saludarlos en Benigani. Y bueno, pues creo que más ocasiones no se pueden generar para ganar un partido y creo que ha sido una victoria justa. Ha destacado el Ministerio de York esa última media hora con arreón futbolístico vuestro y también de comunión con la afición. Sí, la verdad es que ha sido un poco algo que no nos acabamos de explicar, porque lo más normal es que en esa última media hora, con la intensidad que ha tenido el partido, pues que nosotros, que hemos empezado a alcanzar de la pretemporada, incluso hubiésemos tenido un bajón físico. Y todo lo contrario, creo que hemos aumentado la intensidad. Creo que ha sido también porque hemos tenido más el balón, porque hemos finalizado más la jugada, porque hemos transitado muy bien. Y eso nos ha dado para darle un toque más de intensidad al partido, pero sobre todo a nivel táctico. A mí en particular me ha sorprendido un poquito el bajón físico que sigue a cada dos rivales, el Echel y Zutama, los jugadores jóvenes, que bueno, decías un entrenador que nos ha avisado el jugar en los arcos con la presión, en el CEP natural, que no están acostumbrados, pero no los hemos visto muy cansados. No sé cómo lo han visto hoy. Bueno, es verdad que, como hablábamos, creo que nosotros hemos aumentado mucho la intensidad. Creo que en la primera parte hemos hecho una primera parte más de desgaste que de finalizar jugadas. Eso creo que nos ha beneficiado en la segunda parte y más en la última media hora, al hacernos, hemos volcado prácticamente el campo hacia el lado del Elche. Creo que eso ha favorecido también que, pese a que sean jóvenes, pese a que son gente que entrenan seis días a la semana prácticamente, pese a que entrenan como si fueran profesionales, es normal que cuando estás en una situación de un juego un poquito más reactivo, que tienes que correr más detrás del balón que con él, pues al final el físico te pesa. Bueno, en cuanto a lo anímico, a lo moral, ¿cómo afecta para quién esta victoria en el equipo la primera de la temporada? Bueno, afecta en el sentido de que al final la plantilla, el club, la gente que trabaja en el club, creo que tenemos una recompensa un poco tarde, porque creo que merecimos la victoria en jornadas anteriores, pero bueno, beneficia muchísimo porque al final es algo que necesitábamos, es algo que merecíamos ya desde hace algunas jornadas, y igual que la semana pasada, o mejor dicho, este viernes pasado en la rueda de prensa, dije que no me preocupaba la clasificación, ahora tampoco, vamos a por el siguiente partido, vamos a celebrarlo hoy, por supuesto, y mañana ya a tope a por el siguiente partido, y paso a paso, porque estamos viendo en los resultados semanales que cualquier equipo puede darte un susto, cualquier equipo puede ganar a todos, y tenemos que preparar los partidos al máximo. Esperemos que esto no nos sirva para confiarnos en excesos, sino para seguir el camino que estamos, que creo que el equipo y la plantilla lo están siguiendo muy bien. Gracias.